¿Viste que hoy en día ya casi todo es digital? Un reloj calcula cuántas horas dormiste o corriste. Quien te ayuda a hacer la tarea ahora es una inteligencia artificial o un chatbot. Hay autos que se manejan solos y heladeras que te recomiendan hasta qué comer de acuerdo a tu cara. Parece increíble, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando el proceso de digitalización va más allá y expone algo tan personal como nuestra identidad? ¿Sirve de algo? En este video exploramos la nueva era de la identidad digital en Paraguay. Vayamos por partes. ¿A qué nos referimos cuando decimos identidad digital? Hasta hace poco la forma en la que comprobamos nuestra identidad era con nuestra cara, con nuestra cédula de identidad o con nuestro registro de conducir. Ahora en la era digital nuestra identidad empieza a tener una versión electrónica. Esto posibilita no solo saber quiénes somos, sino también nos cuenta los trámites que hicimos dentro del Estado, contar qué hacemos, a dónde vamos y hasta qué nos gusta, qué intereses tenemos. Desde hace pocos meses tenemos en Paraguay sancionada una ley que busca modernizar nuestro país, permitiendo que documentos obligatorios como nuestra cédula existan en formato físico y digital. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sentís sabiendo que parte de tu identidad vive en alguna nube del ciberespacio? ¿Estamos realmente preparados? ¿Hay riesgos para nuestra privacidad? ¿Qué pasa si tu identidad cae en las manos equivocadas? ¿Te da seguridad compartir tus datos biométricos como tu huella o tu rostro con el gobierno sin condiciones de uso? Frente a estos desafíos, ¿qué reflejos queremos para Paraguay? Nosotros pensamos que la tecnología debe servirnos para algo, no para controlarnos. Nuestro mayor desafío es asegurar que la identidad digital en Paraguay refleje nuestro compromiso con los derechos y la privacidad de todas las personas por igual. En este blog te contamos nuestras principales recomendaciones. Ingresa www.tedic.org y conoce más.